La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara. En esta película, Eastwood sigue conservando su imagen de tipo duro, pero ya no es el desalmado de las películas de Leone, ni tampoco el hombre desconocido sin pasado, el hombre sin nombre. Su personaje tiene nombre, Jeff Cooper, en clara alusión a uno de los actores más icónicos del western, Gary Cooper. Y esta vez, todas sus acciones permanecen bajo la protección de la ley, aunque se deje llevar por sus deseos de venganza. En este western, ya totalmente americano, nos encontramos como partiendo de la temática de la venganza, se nos plantean también otros temas interesantes, como es que en el salvaje oeste la implantación de la ley y el orden y la aplicación de una justicia recta era una tarea ardua. De esta manera, asistimos al interesante debate y confrontación que se plantea entre Jeff Cooper y el juez local sobre la verdadera aplicación de la justicia y sobre las diferentes visiones de que ésta tienen ambos personajes. llevándonos a hacer varias preguntas. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? Y la más importante, ¿quién tiene el poder de decidirlo? Al fin y al cabo, es una historia de venganza, pero no como se espera. Es una venganza cumplida a través de la ley.